El libro La crisis del habitar desde la escucha de músicas populares, en coautoría con el doctor Carlos Alberto Chacón Ramírez y con prólogo de la doctora Ana Patricia Noguera de Echeverry, los dos integrantes del grupo de investigación pensamiento ambiental de la Universidad Nacional, ha pretendido indagar en los estudiantes de la Universidad Surcolombiana las músicas que ellos escuchan para poder descubrir el mundo simbólico que lo constituye. A través de esta investigación hemos logrado establecer en qué forma está relacionada esa crisis del habitar que es la crisis de lo simbólico. Allí entonces hemos construido el concepto que nos propone Augusto Ángel Maya de lo ambiental, de la cultura y la propuesta de la doctora Ana Patricia en relación a la ambientalización de la educación, la método estesis y del doctor Carlos Alberto Chacón, la paidago estesis. Buscamos la felicidad, en lo que no necesitamos, vivimos insatisfechos buscando mucha ilusión, una vida despilfarrada, anhelando la perfección, buscamos la felicidad, en lo que no necesitamos. La invitación cordial para que adquieran en la editorial de la Universidad Surcolombiana el libro La crisis del habitar desde la escucha de músicas populares.